La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 20 a 25. Pon atención a este Evangelio. Mira lo que nos trae. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Alberto, Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Entonces, se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te diste cuenta, se cierra ya el Evangelio de San Juan. Terminan los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Pero termina diciendo, esto es verdadero. Y yo lo he escrito, dice San Juan. Pero no todo quedó consignado, dice Juan. Muchas otras cosas dijo e hizo Jesús. Que si se hubieran escrito, no cabrían en todos los libros del mundo. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que como lo ha enseñado la Iglesia hace tanto tiempo, desde el inicio, nosotros contamos con dos fuentes inmensas para nuestra fe. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia y la tradición. O sea que también aquello que ha venido entregado por la enseñanza de la Iglesia, mucha de ella enseñada en los santos padres, en los pensadores cristianos del primer siglo, todo aquello es parte de esa tradición que quiere decir entrega, tradición. La Iglesia es tradición vivida, que desde el comienzo ha venido a través de los siglos, viviendo de la tradición, o sea, de la entrega de Jesús, de sus palabras y de sus gestos y de sus hechos. Nosotros vivimos de la Sagrada Escritura y de la tradición y de aquello que realmente para nosotros es todo esplendor de Dios. La misma naturaleza es parte de esa entrega que Dios nos hace de su gran amor. De allí viene la fuerza, la fuerza para vivir y para morir, la fuerza para estar adelante, la fuerza para continuar, la fuerza para dar pasos permanentes siguiendo a Jesús hasta el final, hasta que ya también el libro de nuestra vida se cierre y hayamos terminado nuestra presencia en el mundo. No me olvido de algo que decía un hijo al morir su madre, que moría consumida por un cáncer, y él al ver que moría, pero moría con una serenidad infinita y llorando y rodeada de todo el amor posible. Dice, gracias madre, porque nos enseñaste a vivir y a morir. Mensaje hermoso. Qué bueno que nosotros, no solo con nuestra vida, sino también con nuestra muerte, seamos enseñanza para los demás. Como Cristo, que en la cruz es enseñanza de vida y de muerte. Como María Santísima, enseñanza de vida y de muerte. Y como todos los santos y santas, enseñanza de vida y de muerte. Y ojalá que como tú, no sé si de pronto yo, Dios lo quiera, podamos terminar también cerrando las páginas de la vida, amando sin cesar a Dios, a la vida, al prójimo, a la verdad, al bien, a la sagrada escritura, a la tradición, a la iglesia. Muchas gracias a Luis Miguel Piedraíta y Gabriela Patiño, de la Hacienda La Acuarela, por habernos permitido en esta semana estar desde su bello sitio, situado en el sector de Santágueda, parte de Palestina, en Caldas, para que podamos así compartir, compartir con mucho amor y alegría, las palabras del Evangelio. Nos bendiga el Señor, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.